Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Necesitas que vaya aquí para el comandante. ¿Le da mocha? Pues se va, no, no. No, no, se va. Voy a dejar esto por ahora, que no me fío. ¿Estás bien? Sí, ¿no eres tú? No. Ah, pues lo tengo delante, eh. Vamos, lo veo. Delante tuya. ¿Viene para mí? No, W. Creo que va para abajo, para la playa. ¿Lo tengo delante mía? ¿Me mira? Ozo, ¿no? Qué tonto, ¿qué haces? Aquí te ha disparado. No sé. Ah, ha matado un oso aquí. Coco, mira cuánto está, Chef. ¿Qué tenía? No, un montón de jeringas y la MP5. ¿Es el que no estaba campeando y el oso? Lo estoy picando. ¡Tengo cuchillo, no! Tengo cuchillo. ¿Cómo va a dar lo mismo, no? ¿Cómo va a dar lo mismo? Te da 80 con el motopico, 120 con el cuchillo. ¡Hostia! Le voy a llevar esta madera a casa y pongo a quemar. Me ha matado. ¿Estás bien? Sí, iba escribiendo por el móvil. Está en mi cuerpo, mirando para todos los lados. Está en mi cuerpo, eh. ¿Muerto? Grande. Culpa mía, loco. Iba mirando, escribiendo un WhatsApp. Tranqui, tranqui. No se habrá otro, eh. Me ha matado y se ha quedado mirando para arriba, a ver si venías tú. Otra armita más. Este es tonto, bro. Este es tonto. Nos va a llenar la casa de MP5. Lo bueno es que viene solo, no viene con el team, ¿sabes? ¿No te coge su equipo o qué? Ah, sí, sí, sí. Pensaba que te cabía todo. Yo voy lleno. Va uno para base ya, con un rat. Vale. Va directito para base. Vale, vale. ¿Por ordenada? Por la orilla. No, ahora está subiendo. Ahora está como dirección rat. Está donde la... Va, va en Nicky, va en Nicky. Sí, sí, sí. Yo te doy info de toda la otra, eh. De toda la otra isla. Me ha matado. ¿Alguna puerta abierta o algo? No, no, me ha matado abajo, fuera de casa. Está bajando por izquierda. No ha bajado del todo, eh. Uh, casi me he matado por el otro lado. Vale, son dos, son dos, son dos, son dos. Me han matado. Tengo cooldown. Son dos. Tienes que volver, eh. Vuelvo, vuelvo, pero no veo al otro. Sigue por abajo, eh. Joder, macho. Qué pesados, bro. ¿Estás matado arriba? Sí, tío. Madre mía, cómo las pega, hermano. Van directa, muerto arriba otra vez, Neyland. Van las balas directas, bro. ¿Me has luteado tú? Uno abajo, aquí en el armario. ¿Aquí en el armario? ¿En donde estoy yo? ¿Derecha, derecha? Derecha, vale, voy. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Te está picando? Bueno. Muerto. Luteo. Dale a la montaña y puedo lutearlo. Dale, dale. Espérate, espérate. Aunque sea derecha, derecha, montaña derecha. 50, 50. Vale, voy, voy, voy. Le piqueo ya. Lleva dos. Estoy recargando, eh. Luteado. Qué asco. Se están haciendo una base, creo. ¿Sí? ¿De raideo? Sí, sí, sí. Eso parece. No, no, pírala tú. Viene en raideada, eh. Sí, sí. Me ha dejado en un cobre. Hay que poner un codo al armario, tío. Tengo un muro de... De... Están pillándote. Un peto a una puerta, eh. Pero han puesto escaleras, eh. Aquí han tirado un pepo. Están petando el búnker. Está mil de vida el búnker. Poco mueve para arriba. Vamos, para arriba. No, están petando la puerta aquí arriba. Ahora te digo. Sí, sí, sí. Te lo digo. No, no. Ah, vale, sí. Me cago en la puta que no me he dejado la grifea. No, no, no. Le están dando al búnker. Que no, que me han petado la puerta arriba, bro. Creo. Pues al búnker le están quitando. ¿Sí? Sí. Joder. ¿Cuánto va el búnker de vida? Súbilo todo. Está a 600 ahora. Y estaba a mil. Lo que pasa es que no le están quitando mucho. Están engranaje. Vale, aquí deberíamos poner una puerta. Voy a abrir arriba, eh. Dale. Si quieres. Vale, voy a grifear la subida a este suelo, ¿vale? Ahora, desgrifealo con un martillo. Cuando... Por si me van a tan, ¿sabes? Vale, vale. Un triángulo. Me ha matado. Pues sabía que estaba ahí. 565. ¿Eh? Es la de abajo. Me está pegando tirillo a tirillo explosiva, ¿no? Eh. Pero si... Es un normal, este. Voy a poner otra puerta... Hay que poner una puerta aquí. He subido engranajes, ahora no lo veo. Sí, pero la tierdo. Ah, está afuera, es verdad. No. Me muelo, ¿eh? Perfecto. No hay nadie arriba, creo, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Quita, quita, quita. Quita. Bro, 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 bro. Ya están dentro, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? ¿Tú crees que ya están aquí? Eh, eso... No había puerta aquí delante. Después de esto no había puerta. Me la he puesto yo. ¿Te juro? Sí, mira. Ah, vale. Están petando. Mueve, 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 mueve. Tiene una jeringa, échamela. Voy. Es la única que tengo, ¿eh? ¿Dónde la has tirado? Te la he tirado a ti. No, la saqué debajo de las cajas. Mueve, mueve, mueve. No, no, te la he puesto, te la he puesto ya. Bueno, bueno. ¡Eh! Ah, han abierto. Pepo, tío. ¡Hola! Me han dejado 17 vidas. Joder, y está todo ahí, ¿eh? Nada, se han quedado todo ahí. Joder. Se han quedado todo ahí, tío. Nada, si no se puede defender, chavales. Estamos en un zulo. Oigan, tú, por la mierda que se van a llevar. Porque se van a llevar una mierda. La de C4 que están gastando, hermano. La de C4 que están gastando por la mierda que se van a llevar. Están aquí. Están aquí en todas las cajas. Yo tengo el de las armas. Estoy en el piso de las armas. Y yo también, pero ahora tengo 300 segundos. O sea, que yo no puedo hacer nada. Bro, apunta, ¿eh? Apunta aquí. Espérate, espérate, espérate. Que me estoy pillando otro traje de rata. A ver si es por aquí. Están saltando, están saltando. Es aquí, ¿no? El C4 a la de garaje. Vale, ahora abrimos cuando explote, ¿vale? Échate para atrás que te puede matar. Pua, esto es lo máximo atrás, por favor. Vale. Justo abre cuando abro, ¿eh? Prepárate. Cuidado, no vayan a... Que no metan justo el pepo. Que van a meter pepo. A la que metan pepo salgo corriendo. ¡Oh! ¡Mamadme, hermano! Dios, qué malo era, bro. Bro, cada vez peor. Yo no te he vuelto el saco. Dios, qué malo era el pavo, tío. De espalda no nos mata. Hermano. Pues ya está. Pues espera que se vayan, Neyland. No, el C4 es que han gastado, tío. Creo que pueden poner mal en el techo, tío. Creo que sí. Porque uno de los... De los antigriffeos. Va, yo creo que sí pueden ponerme mal en el techo. Por un lado, ¿no? Porque, caro, un multitisín no... Como no están levantando un multitisín tan plano... Bro, que se han hecho una casa de raideo para raidear. Una casa en decay, tío. Sí, 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 sí. Es que... Qué tristes, bro. Que se han hecho su casa de raideo y estoy para raidearnos. Qué tristes. Uno va full script. Creo que ni nadie ya en casa. ¿Por qué está entre la otra orilla? Por la orilla ya no van. Porque está yendo un tieso para allí y ni le han disparado ni nada. Y esos, los tiesos que ven, tiesos que disparan. No. Aquí en casa. Ya chapa, ¿vale? Joder, me ha roto la mitad de los hornos, hijos de puta. Creo que no está, Neyland. ¿Qué quieres? Vaya para allí. ¡Hala! ¡Uf! ¡Ah! ¡Que estaba dormido con todo en el campón! ¿Cómo? Sí. ¿A qué le han baneado? Me ha matado otro, ¿eh, Neyland? En el chat no hay nada. ¿Te han matado? Sí. Lo estaba luteando, tío. Hostia. ¿Qué hago? ¿Sigo farmeando por aquí o qué? Bro, trate de farmeo como pueda y ya está. Voy a ver si pillo unos compos, si me puedo colar ahí dentro o algo y... No me van a dejar los bots, pero bueno, algo hay que hacer. Si me puedo pillar un par de muellecicos y esas cosas, chavales. Lo que me voy a tener es que gratear un silenciador para hacernos eso de enfrente de casa. Mira, ahí lo... A ver si me puedo hacer también... Un par de sacos. Un montón de compuestos. Dos muelles, compañero. Vale. Aquí tienes para hacerte una pistola clavos, Neyland. Vale. No hay que spawnear ahí. Spawnea, loco. Bueno, tienes cooldown. Ah. Pues... Muy bonito, ¿no? Dejo 65 de scrap en la hoguera de la entrada. Se me ha olvidado, loco. Joder, y los bots, tío. Vale. Hostia, no me trae la tele, hermano. Mmm... Estoy muertísimo. Eh, bueno, entiendo. Estaba jugando ya con fuego. Me he muerto, bro. Vale, estoy llegando. Creo que quedan dos o tres bots. Bueno, la manzola, la verdad. Ping. Ping. Y no le doy. Es que tarda mucho el compuesto, bro. Venga, sí. Voy a guardar las cuchillas para los pinchos del campano. Pregúntale a tu madre, Poppy. Mira, un cuerpo se me gane. Vamos para casa, que me voy a graftear ya del tiri. Voy a graftear ya del tiri, loco. Una Thompson. Vaya, una tarjetilla azul como vendría, tío. Y nos vimos la peta. Vaya, que tenemos el mini. Tienes que traer el motopico, ¿no? Eh, sí. Pues te voy a graftear una Thompson y date una huerta de farmeo con el motopico tú. Y yo sigo en la RAD, viendo compo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!